Pues yo siento que el problema, la falla de origen, es el modelo imperante durante mucho tiempo. Creo que se dejaron de promover principios, valores. Se quiso eclipsar el sistema de vida inspirado en nuestras culturas por un sistema materialista, individualista, egoísta. Pues ocasionó, nos llevó a una decadencia. Es un proceso de degradación. Entonces, hizo crisis. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Pues cambiar completamente ese modelo, como lo estamos haciendo. Y que no sea el dinero, lo material, lo básico, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, de ninguna índole. Entonces, nosotros lo que estamos impulsando, lo más importante de todo, no solo es el bienestar material, sino el bienestar del alma. Y se podrá decir, sí, 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 pero ¿cómo se detiene el feminicidio? Pues se detiene así, con una sociedad mejor. Esa es la base. Si nosotros no hubiésemos iniciado con los programas de bienestar, pues estaría peor la situación de inseguridad y de violencia. Aún cuando no hay corrupción y no hay impunidad para nadie. Las madres buscadoras, al menos, hay muchos estados, pero también, por ejemplo, en el caso de Sonora, han insistido en poder unirse con usted. Cuando va a Sonora, a veces, bueno, pues lo vemos también atendiendo asuntos de béisbol, que es un asunto que usted menciona, que es atender las causas para los jóvenes. Pero no voy a eso nada más, o sea, ya, ahí sí te pasaste. O sea, no, 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 no. No, pero me refiero a que si en algún momento usted le pudiera dar una atención, una audiencia a las madres buscadoras cuando va a Sonora. Sí, sí, pero voy a Sonora, a los pueblos yaques. ¿Se atendería directamente? Sí, se atiende, y los están atendiendo como nunca. Antes, a todas las asociaciones se les daba dinero. No se resolvió el problema, no se atendían las causas, sino era que nadie hablara. Era un sistema de control y de manipulación. Yo tengo y otros datos. Pero bueno, tampoco me puedo quejar, porque afortunadamente hay muchísimas personas, millones de mexicanos conscientes, y nos están dando su apoyo y nos respaldan. ¡Gracias!